Mucha actividad en el mes de septiembre en el Jardín Maternal Huellitas. Compartimos una de esas actividades. La verdad que estamos con una nueva salida, la tan acostumbrada salida que a los chicos les gusta. En esta oportunidad vinimos a conocer la reinauguración de este nuevo museo Amado Bonplan. La verdad que apostamos a que los chicos puedan tener una nueva visión, a que puedan aprender siempre fomentando todo lo que es nuestra cultura. Y aparte también por ahí despertar alguna de esas áreas específicas que a los chicos les puede gustar, como es el área de ciencias naturales. Entonces, bueno, la idea es que ellos puedan recorrer cada uno de estos lugares y que puedan conocer lo que es todas nuestras especies autóctonas, que puedan también conocer todo lo que es el espacio, la naturaleza. Y bueno, justamente contactarlos con la naturaleza, que es algo tan lindo y que hay veces que se va perdiendo por el tema del tiempo de los padres. Y bueno, la idea es que los chicos hoy conozcan este museo y que puedan también invitar a sus papás a que puedan recorrerlo junto a ellos, que también va a ser muy productivo seguramente. Solo se quiere lo que se conoce y hoy conocer un poco la fauna que ha tenido y que tiene corrientes. Sí, la verdad que realmente creemos que es algo privilegiado el tema de tener este museo en nuestra provincia y más que esté abierto a todo el público y que lo puedan conocer chicos de tan corta edad, porque al consultar si podíamos venir con nuestros niños, que en esta oportunidad recorrimos, venimos con sala de dos y tres años del turno mañana, al decirnos afirmativamente, nos pareció realmente un logro muy positivo para nuestros niños, porque ya que ellos al ver nuestra fauna se sorprenden y hasta nosotros vemos siempre que van contentos a las casas. Ya comenzamos desde el jardín a lo que es enseñarles qué es lo que íbamos a venir a conocer, así que bueno, vamos a esperar a ver a que ellos reconozcan esos animales, esa fauna autóctona que ya lo han aprendido. Y seguramente un trabajo posteriormente en las aulas. A continuación, una vez que vamos a seguir en todo lo que es en la salita, porque lo que hace esto es como un puntapié inicial para que los chicos se entusiasmen y bueno, continuar desde las salas con el trabajo más productivo, que es donde ellos pueden experimentar a través de distintos medios audiovisuales y también experimentar y buscar e indagar en salas. Arrancó el mes de la primavera y seguramente muchas actividades por hacer. Sí, la verdad que arrancó el mes de la primavera, como dice, es un mes que te incita a preparar nuevas actividades, muchas actividades al aire libre, pero realmente nos estamos preparando para la fiesta de la primavera con nuestros niños que siempre lo disfrutan mucho. Así que la verdad que estamos muy felices de esta fiesta, esperando los meses que vienen también y preparándonos y bueno, ya los vamos a invitar y agasajar como siempre a nuestros niños en estos meses.